Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a trabajar una actividad de exploración y conocimiento del mundo natural y social. Y como estamos en la semana reconociendo a mamá, pues vamos a explorar aquellas costumbres y tradiciones que tienes como familia. Seguramente en tu casa, en tu familia, existe un álbum familiar. ¿Qué es un álbum familiar? Es como un libro donde adentro se resguardan fotografías impresas para poder tú irlo observando y poder recordar al momento de ver esas imágenes, esas fotografías. Al ver las fotografías de ese álbum familiar, puede ser impreso o digital, vas a reconocer lo que hace cada integrante de la familia. Es decir, tus abuelos, tus papás, tus tíos, tus primos, tus hermanos. Cada integrante de la familia tiene diferentes actividades y tiene un rol, vamos a llamarle así. Entonces vas a platicar de esas tradiciones y valores que conservan y reconocer a cada persona que integra a tu familia. Cada integrante de la familia tiene una historia. Y seguramente cuando ustedes se reúnen, ya sea para celebrar un cumpleaños, una festividad como es Navidad, el Día de las Madres como acaba de pasar, sabemos que este año ha sido de resguardarnos en casa. Más sin embargo, tenemos experiencias de años atrás donde se han podido reunir y te has dado cuenta que tienen tradiciones y tienen costumbres y tienen valores por rescatar. ¿Estás escuchando? Estamos escuchando una canción que habla acerca de esas tradiciones. El amor verdadero es lo que nos une como familia. Así que si nuestro corazón late y late cuando ves a tu familia de emoción al ver a tus abuelos, al ver a tus tíos, pues date cuenta que eso nos une, nos enlaza. Una vez que tú y ella platiques de tu familia, del rol que tiene cada uno, es decir que son abuelos, papás, hermanos, tíos, primos. Vas a dibujar en tu libreta de hojas blancas a tu familia. Está súper fácil la actividad de hoy. ¿Qué ocupas? Escucha ese enlace con atención. La fotografía de tu familia, libreta y colores. Vas a dibujar a tu familia. Así que disfruta de esta actividad y siéntete orgulloso de pertenecer a ella. Envíame tu evidencia. No se te olvide lo muchísimo que te quiero. Te mando muchos besitos y todo mi cariño. Nos vemos en la siguiente actividad.